Música Muy buenas a todos, que tal estáis y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Chico GataFenich Y bueno pues, hoy en este día vamos a realizar una parodia o vamos a empezar una serie parodiada de Caso Cerrado Y bueno pues estamos aquí en el capítulo 0, en el cual pues bueno, estamos iniciando esta serie Y os la quiero traer por gracias a Ashi Rubel, que me ha dicho que la traiga Y va a ser todos los viernes, sobre las 8 o 9 de la noche Y nada pues, os comento un poco de que va Caso Cerrado Bueno pues Caso Cerrado es un programa estadounidense que se emite en la Canal del Mundo Y que lo lleva una mujer, también estadounidense, es cubana Es licenciada en abogada en este tipo de casos Y se llama Ana María Polo Bueno pues, Caso Cerrado es, ya os digo, un programa en el que es como si fuera un juzgado En el que existe un caso y se llega o bien a un acuerdo, o bien gana uno o gana otro Se presentan pruebas, se presentan imágenes, también hay testigos En fin, y bueno, ya os digo, se llega a una finalidad Y bueno pues en este tipo de programas lo que se suele hacer o divertir al personal Más bien es el jugo, el zumo, la exquisita, la carne en el asador Ese tipo de cosas, que nos divierte a todos Pues a esto nos venimos a hacer esta serie Esta parodia, esta serie que vamos a traer cada viernes de cada semana Así que pues, hoy, pues toca el capítulo 0 Va a consistir, pues eso, una serie de capítulos Ya sean 10, 12, los que sean Y ya está, ¿vale? Y así va a ser la serie Y nada, espero que os guste Y nada, empezamos con el capítulo 0 Así que, allá vamos Y bueno, para este capítulo, pues vamos a empezar fuerte, ¿no? Claro que sí, o sea, el primer capítulo Al de ser fuerte para que os guste, os divierta y os cague de risa Así que pues, vamos a empezar con este pedazo de capítulo de hoy Y nada, vamos a ver qué sucede en este caso Porque no quiero desvelar nada, pero tiene pinta de... Me están cobrando por algo que yo no pedí Esto que tengo yo, fue Dios quien me lo dio Yo lo siento mucho, pero mi compañía no patrocina chapeadoras Atención lo que ha pasado ahí Se han presentado las dos personas Las dos mujeres El cual están enfrentadas Una dice que está orgullosa de algo Que Dios le ha dado, no sabemos el qué Pero la segunda Dice que no con... Está con chapeadoras Para aquel que no sepa, chapeadoras Se le dice a la mujer La persona que limpia hierbas O limpia la mierda En fin En fin, vamos a seguir a ver qué es lo que sucede Ok, doctora Ante todo, buenas tardes Yo la mando a ella, a esta señora Porque ella me votó injustificadamente De su trabajo Ok, doctora Déjenme más o menos contarle por qué me votó Atención que en vez de explicar la situación Lo que hace es tener la cara Lo que es esto Como si fuera un pájaro carpintero En plan jilguero, ¿no? En plan así de... Eh, pues el otro día Pues estuve en la casa de... De mi primo, ¿vale? Y me tomé, ¿sabes? Una cerveza, tío Sigue, sigue ¿Por qué situación? Yo realmente le estoy pidiendo a ella Que me pague Diez mil dólares Oye, diez mil dólares Diez mil dólares Dos mil quinientos El primer mes Estoy pidiendo cuatro meses El primer mes No pude trabajar Porque ella me despidió Yo tengo un mes sin trabajar Ok, pero de qué Y bueno, pues ahí nos está contando su historia, ¿verdad? Así que pues Déjala que siga ahí contando Y que siga su rollo Porque la verdad es que se enrolla un montón Y bueno, pues lo que os voy a contar En plan resumen Ella lo que quiere es que le dé Diez mil dólares Por trabajar cuatro meses Los cuales asistió tres Porque uno no pudo ir a trabajar Ya está Así de sencillo Es que está ahí tocando los cojones Que si los seguidores Que si no tiene seguidores Que si ahora no sé qué Que si en plan Que por mi cuerpo Que si no sé qué Tomad por culo Venga Seguimos con el vídeo Porque vais a ver Lo que va a decir ahora Porque Va a ser increíblemente Yo flipo ¿Cómo puede haber gente Que haga este tipo de cosas? Ahora veréis Cuéntame de qué es el trabajo Ok El doctor Ella tiene una compañía De entretenimiento ¿Verdad? De videos funny Graciosos Que se ponen en Instagram Un poquito sensuales Se hacen Mencionaron el número de videos Que iban a grabar Sí doctora ¿Cuántos? Iban a ser 75 75 Pero no hicieron un contrato de empleo No doctora Ah ok No tienes un contrato de empleo No tengo un contrato Vale como podéis ver Ella le han contratado Pero sin contrato Le han cogido En un trabajo sin contrato Y lo que han hecho Es grabar una serie de videos Pero no han cumplido Los 75 acordados Ahora veréis Lo surrealista Déjala que siga Que ella me vota a mi Porque dice que yo Estoy acosando a su marido En los videos Es que se pone de verdad En los videos Yo hago los videos Con el marido De ella Sí Ella es la que hace La producción Ella hace el guion Ella Ella menos vista Entonces imagínate Si te pone un guion Donde tú tienes que acosar Al marido Lo acosa O sea Que le coge Y le da un guion Para que acose A su marido Y lo acosa Y la despide Bravo Bravo Ole tus cojones Mariboli Te juro Te juro Que yo me quedo Igual Que la Licenciada Te lo juro O sea Así se queda Licenciada Pola 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 ¿Tú de verdad ¿Tú de verdad crees eso? Mira Mija Yo te he dicho Yo te voy a decir Lo que pasa es que Tú me perdonas a mí Mija Déjame explicarte algo Aquí los seres humanos Por más bellos que crean que son Etcétera Uno nunca sabe Que es lo que le atrae a los demás Bravo por esa licenciada Bravo por esa licenciada Guapa Yo también diría eso tío Yo también lo diría O sea Es que Da igual Que sea la mujer Más hermosa del mundo A lo mejor Llega un tío Y no le gusta Es así Es así Es así Atención Que ahora va a explicar La otra parte Cuidado ahí Que te va a gustar Cuidado ahí Bueno Scar Este es tu momento de responder Yo lo que pienso es Que yo no creo Que yo debo de pagarle A ella Tiene que pagarme ¿Por qué? Pero espérate Escúchame Déjame enfocarte Esto legalmente Ustedes se comprometieron A hacer 75 videos Con ella Sí ¿Cuántos han hecho? Hemos hecho como Algunos 50 Ok Más o menos O sea Estos son números Que debiste haber tenido claridad Solo 50 doctora Ok Perfecto Entonces Estamos viendo Que faltan 25 videos Ok O sea Cuando uno hace un contrato Con una persona Pero no hicimos contrato Y se compromete Pero si hubo un contrato Porque si ustedes se comprometieron A hacer 75 videos Ella contaba Con que iba a hacer 75 videos Y ganar Por esos 75 Ha hecho 50 Faltan 25 Ella está teniendo una pérdida Que no es culpa de ella O sea O sea Que la otra parte Está diciendo Que ha hecho Con ella 50 videos Más o menos De los 75 Obviamente Como dice la licenciada Está teniendo Una pérdida De dinero Pero Escúchame Que ella Lo que está diciendo ahora Es Que ella Cuando termina Los ensayos Lo que es Lo que Bueno Los ensayos La grabación Obviamente Creo yo Porque ni siquiera Se explica Esta mujer Bueno Lo que Dice Que quiere Seguir Pero espérate Espérate Que dice Que hace Una cosita Que A mi me mola Bastante Ya se le pone Ay papi Eso es mentira Doctora Déjame que tú eres Mi peluche Ay papi Ay papito Tú sabes que eres Mi peluche Oh Oh Ahora veréis La imagen Que enseña Mua Que tiene que ver eso Que tiene que ver eso Look at this Oh my god Doctora Eso era un momento Sonny Yo cuando salgo Soy así Eso es bastante estúpido Eso Eso no tiene nada que ver Doctora Increíble ¿No? Pues dice Que según ella Ella es así Cuando sale en los videos Es decir Ella pues Sensualmente Se pone a decir Hostia Mira 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 que pectoral Tengo ¿Ves? Mira que pectoral Mira que pectoral Espérate Que el otro ¿Sabes? Tiene marciano No sé Que está jugando Si Al planeta de asteroides No sé No sé Ahí Lo que pasó fue Por ejemplo Ella tenía un novio Porque A ella le pica Allá abajo Está bien Que eso no sea Problema mío Que le pique Bueno pues ya conocéis La parte De las dos mujeres Y bueno pues ahora Y bueno pues ahora Vamos a conocer La parte De los testigos Pero antes De conocer A los testigos Y a lo que Tienen que decir Según la otra parte Dice que La mujer De rojo Tenía novio Pero no porque Le gustase O porque Le llamase la atención O porque Estuviera bien Con él O por Yo que sé Por lo que fuese Que estuviera Con él ¿No? Simplemente dice Que estuvo con él Porque Le pica El coño Básicamente O sea Le pica El coño Y ya está Vaya tela Es que Esto es Para gai De chargota Vamos a ver Que dicen los testigos Vamos a pasar Al testigo De la demandada Por favor Pero ustedes Como los empresarios Tienen que tener Control de los empleados Y del ambiente Que se crea Mío santísimo Ah Este es Este es el muchacho Que estaba en las imágenes Este es el que Trabaja por mí ¿Cómo te llamas? Chris Chris You don't speak Spanish Un ching Un ching hablas Sí Ah vale Atención que es El tío que aparece En los vídeos Atención que puede ser El tío que era Novio de la otra Pero ¿Habéis visto cómo se llama? Repítelo Repítelo Chris 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 No se entiende Directamente En vez de decir Chris No A Chris A Chris A Chris Como que parece Que está diciendo Aquí 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 estoy yo Cojones Aquí estoy yo Es verdad Que ella no tiene respeto Para nadie Ay doctora Ella le gusta A todos los hombres Deja que hable Deja que hable Y Ella le gusta Ropa sensual Pero Hacemos videos Con permiso Ella le gusta Ella le gusta ropa sensual Pero cuando Hacemos videos Tiene que Ponte ropa sensual Después Ella no le gusta Que ponte ropa Porque Ella le gusta Que Ella era tu pareja También ¿Verdad? Más o menos Era tu pareja Pero Los celos Lo llevaron Como así We Más o menos Pero Ella no tiene respeto Y Yo no quiero Que dar un título ¿No será que Estás un poquito Celoso O enojado Porque ella Porque ella Es un poquito Loose ¿No? Y tú quisieras Que ella fuera Como tú quisieras Pero Ella está Hermosa Mira Mira No puedo No puedo Mira Entonces Habían Celitos O sea Según lo que dice El tío este Cuando está grabando Se pone ropa sexy Pero cuando no está grabando Ella sigue con la ropa sexy Pero espérate Que ahora coge Y le dice La licenciada Dice No Es Era tu novia Antes El tío no sabe Ni lo que tiene Al lado El tío dice Ah pues Más o menos Ah No sé Ni lo sabe Él Es que ni lo sabe Él Te acaban De pillar Amigo Está esteloso Ya está Ya está Te han pillado Bacalao Te han pillado Tío La vida del diablo Ay A tu casa Tartarau Y ahora Atención Que viene El plato fuerte Ahora veréis La gran sorpresa O más bien El testigo De la mujer De rojo Ahora Os vais a cagar Porque os va a salir El grano Por el culo Así de claro Os va A gustar Ahí va Que pase Que pase Tu marido Vino aquí hoy No Él no sabe No tiene nada Que ver con esto Pasemos al testigo De la demanda Qué sorpresita Qué sorpresa del diache Pero diga que Tu maldita madre Cálmate 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 Permiso Como quiere que sea Yo voy a tocar Pero qué le ha pasado a eso Pero has visto Estaba tranquilamente Haciéndose En plan Sus aires Y tal Y de repente En plan leona ¿Qué haces aquí? Que no sé qué Que no sé cuánto Me cago No sé qué Se le lanza Al tío Todo ahí ¿Sabes? Y fijaos 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 La reacción Del De Fijaos La reacción Del chaval Porque ese es mi marido Cálmate ¿Qué diablo tú haces aquí? ¿Qué? No ¿Te está viendo Doctora? Lo habéis visto Todo ¿No? Lo habéis visto ¿Eh? De lejos ¿Eh? No me toques No me toques Ven acá Ven acá ¿Cómo te llamas tú? Mr. Big Trápate ahí Ahí Trápate Tú te llamas Mr. Big Sí Hostia tío ¿Os habéis fijado Ese tío Sabéis breakdance? Hostia chaval Pero escúchame Pero que ha saltado ahí Como si fuese perro Por su casa Pero este tío Que Aquí ha apuntado A la escuela de baile Tío Mr. Big Dice que se llama Este es el risita Que sale en humorista Tío Pero tu verdadero nombre Mi verdadero nombre es Miguel ¿Miguel? Toda la gente que me conozca Me lo llamas ¿Te dice Mr. Big? Ok Pero te llamas Miguel Hostia tío ¿No os habéis fijado? Que parece que tiene la cabeza Como un balón Deshinchado Así apipinado ¿Sabes? Como si hubiese desinflado Y tiene así como forma Así de No sé De cuando le pegas una patada A un balón O está deshinchado Así No sé ¿No os habéis fijado tío? Joder Ok Y tú eres el esposo Siete años Llevo yo con él Siete años son Ah Pero es el esposo De la mujer Hostia Y dice que llevan siete años Pero si parece que ha entrado Con miedo y todo Polo otra vez Polo otra vez Que ha entrado con miedo Polo 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 ¿Qué? No ¿Usted está viendo doctora? Una persona así No sé Siete años Con ella No Para acabar así Con miedo No sé A ver Vamos a ver Qué pasa No sé Ok Siete años Siete años Y mira lo que le hace ¿Y qué tú has venido A declarar? Yo vine Ajá Quiero a mi esposa La quiero mucho Tenemos una hija De siete meses Y la quiero tanto ¿Qué ha dicho qué? Que la quiere tanto Que la quiere mucho Tío Hostia Pero si hace un momento Estaba Como si Le dice miedo A la tía ¿No? ¿Qué? No ¿Usted está viendo doctora? Acabamos de descubrir Una cosa Tío Yo os lo digo así Acabo de descubrir Una cosa Yo creo que tú también Lo has descubierto ¿Verdad? Sí Se llama Bipolaridad O un toquetazo da Ok ¿Qué es lo que está pasando? Porque tú me estás abrazando Y él me dice a mí Lo que pasa es que no me Lorena está en mi cabeza No me la puedo No se puede olvidar Y yo le digo Ah Está bien Porque dime Yo pienso Después que yo le paro Un muchacho Me puse un poquito más gorda Ven aquí Yo no quiero ni estar al lado de él Ven aquí Cállate ya Y ven aquí Ven aquí al lado de la licenciada Cállate la boca ya Que me tienes hasta el huevo Hasta el gorro De oírte Que hablas mucho Hablas mucho Vente para acá Vente Acércate Acércate ahí Al lado de Del cabeza Pero te vas a decir ya Bueno Después que yo me pongo Un chin gorda Porque yo paré No, pero tú estás muy bien Gracias Pero tú eres muy linda Gracias, gracias Pero después que yo Tú sabes Me puse Un poquito gorda O lo que sea Scarlett Tú quieres a tu Tú quieres a tu hombre Es que Mírame Mírame a mí Tú lo quieres a tu hombre Ahora de repente La licenciada Se convierte en un cura Y le dice Scarlett ¿Tú quieres a tu hombre? Es como si le estuviese diciendo ¿Quieres casarte con él? Ya veréis Ya veréis la respuesta Ahora veréis Yo no sé si ahora Porque Después de tanto que hemos pasado Scarlett Yo no sé ahora Porque de tanto que hemos pasado Cállate nada a la boca Hombre Que te calles la boca Hombre Que estás tonta Madre mía Tiene otro Que está azotado El pepino Que tiene en la cabeza Que tiene Es cara pepino El cara pepino El pepinaco Que tiene en la cabeza Pues lo tienes tú aquí Igual Por fin Acaba de triunfar el amor Señores Por fin Por fin Por fin Ha triunfado el amor Entre el cara pepino Y la montaña de Belés Tú ves Eso es lo que le gusta también Porque se pone ahí Y a ti ¿A ti te gusta también? Eso es lo que le gusta ahí Ponerse la cara ahí Entre las tetas Cuánto me gusta Ponerme entre las tetas ¿Ustedes van de discoteca Y bailan y todo? Claro Oye pero eso es lo mejor Yo no tengo ni que bajarme Ni tanto Hostia había escuchado Que dice que al bailar Es lo mejor Que dice que no tiene Ni que agacharse Tío O sea Yo creo que hará así Imagínese Porque yo creo que Me lo imagino Que hará así Se monta encima de la tía ¿Vale? Se pone más o menos A esta altura ¿Vale? Encima de la teta Es lo que le gusta a él Y luego se pondrá así Ahora eso sí Lo que usted quiera Pero a mí Me pones a un tío Que tiene miedo Que de repente Le dice que te quiere Y luego Dice que le gusta El ponerse entre las tetas Y ya te digo yo Que ese tío ¿Vale? Es bipolar O sea Ese tío Acaba de descubrir La bipolaridad Señores No te digo más Yo creo que ella está Ella está en la de Mira la imagen Ay que sí que estoy Y mírame Mírame cuántos likes tengo ¡Ah! Finalón 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 Increíble La licenciada Está que arde Tío Qué rica estoy Qué rica estoy Ay qué guapo Los seguidores que tengo Ay cuánto me gusta Poderme entre las tetas Yo quiero que seamos justos Ustedes le prometieron 75 videos a ella Hicieron 50 nada más Si no van a hacer los 75 Le vas a pagar los 10 mil dólares Y si no Haga los 25 Que les toca con ella Sáquenle provecho Sean profesionales Mantengan el La energía Como tiene que ser Y después ya con tiempo Le dice Ya yo estoy lista Voy a volver a lo que yo hacía antes Y tú te vas Bueno señores Pues después de todo Lo que ha ocurrido Al final Pues la mujer Se jode Y se aguanta Y hace los 25 Vídeos que le faltan O Le paga La mujer de rojo Los 10 mil dólares Así Queda Este asunto Finalizado De caso cerrado Y nada Pues espero que te haya gustado Que te hayas reído Y bueno Si quieres que siga Haciendo este Tipo de capítulos Y esta serie Déjate un like Comparte con tus amigos Suscríbete Que es gratis Y nos vemos En el próximo capítulo Con más Un saludo a todos Y hasta la próxima Chau chau ¡Suscríbete!